Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Atala Sarmiento explota contra usuario de Twitter por ofender a intrusos. Atala Sarmiento definitivamente muestra, el carácter cuando la sacan de sus casillas con cuestionamientos personales, y este es uno de esos casos. Resulta que tras la polémica que se levantó en televisión y redes por su salida de Ventaneando, y pronta aparición en el programa intrusos de la competencia, le llovieron críticas e incluso algunas indirectas. Ahora en intrusos se ve muy contenta al lado de Juan José Origel, Aurora Valle y Marta Figueroa. Sin embargo, algunos de sus fans están muy indignados con la conductora por haber dejado su antiguo trabajo en televisión azteca, y haber tachado a intrusos de pseudo competencia. Al parecer, Atala se encuentra muy al pendiente de los mensajes que recibe en sus redes sociales, pues contestó el tuit de una manera cortés pero muy tajante. Por favor no me incluyas en estos tuits. Sigue el programa de tu preferencia y deja a un lado las comparaciones. Cada uno a lo suyo. Antes eras amable conmigo. Si ahora escribes para estas tonterías evítame la pena de bloquearte. Con lo anterior dejó muy en claro que el asunto de estar en intrusos no la hace peor persona, pues se encuentra ejerciendo su trabajo con dignidad y sin hacer daño a nadie. Los fieles seguidores de la conductora también respondieron al ataque y se acabaron a mordidas al atrevido usuario. Entre mensajes de apoyo a Atala, defendiendo su autenticidad y ataques al usuario que hizo enojar a Atala, todo el asunto se calmó. Suscríbete y activa la campanita para más videos.